El éxito del plan de choque para generar empleo en Pereira, puesto en marcha por Acción Social, ha motivado a las autoridades de esa región del país para solicitar que se extienda a todo el departamento de Rizaral. Pereira, la querendona trasnochadora y morena, fue también conocida hasta hace unos meses como la ciudad con más desempleo. Cambiar esta realidad fue posible gracias al plan de choque por el empleo, ejecutado por la Alcaldía, el Comité de Cafeteros y Acción Social, y del cual se analiza la posibilidad para su continuidad en 2011. Como alcalde de Pereira estoy dispuesto a hacer la contrapartida para que siga el plan de choque. Espero la noticia positiva del Ministerio de Hacienda y de Planeación Nacional para que a través de Acción Social se giren los recursos y podamos en conjunto hacer las obras que quedan pendientes en esta segunda etapa y sobre todo que se le dé la oportunidad de elaborar a gente que sin este programa jamás hubiese podido tener acceso al mercado laboral. El plan generó 1.595 empleos directos y 1.924 indirectos en la ejecución de más de 150 obras y otras acciones que lograron que el desempleo se diera en más de un punto porcentual, generando progreso en sectores vulnerables. La comunidad va a quedar tan beneficiada porque es un puesto de salud que vamos a tener aquí y otras obras que acaba de decirnos el doctor Molano que va a continuar con la obra para darnos la felicidad a toda una comunidad. Somos 1.200 familias que nos reubicaron en esos momentos. Venimos de unos extractos muy bajos, venimos de invasión. Afortunadamente aquí ya no nos mojamos, aquí ya no tenemos lodo en los pies, aquí gracias a Dios vivimos debajo de un techo digno y gracias a la administración, gracias al gobierno nacional, gracias al doctor Molano porque nos está dando una felicidad grande. La experiencia del plan de choque fue tan positiva que se encuentra en estudio la propuesta de los alcaldes de Risaralda de implementarlo en el departamento, gracias a la experiencia y las gestiones de acción social en sus municipios. Hemos cambiado la cara y rediseñado el parque principal que tenía más de 50 años de construido y con eso estamos simplemente cambiando de la cara al municipio. Afortunadamente vemos como Acción Social está teniendo su mano generosa en los municipios y a través de esta agencia presidencial pues los alcaldes nos sentimos animados a seguir presentando proyectos para lograr conseguir los recursos que tanto requerimos para el desarrollo de nuestros municipios. El balance del plan de choque por el empleo en Pereira fue presentado durante un recorrido por las obras en las que se invirtieron cerca de 15.000 millones de pesos, 10.000 de los cuales fueron aportados por Acción Social.